Los padres de la niña María José se manifestaron en las oficinas del gobierno del Estado de México, Poder Judicial, Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia y Cuantía Menor de Catupec, ubicadas en la calle López Mateos, en la zona centro del municipio. Venir a manifestarnos y la respuesta de ellos es que somos una bola de revoltosos. Como a ellos no les pasa que les hayan robado un niño, olvídense. Y que la policía simplemente, como es una policía preventiva, pues ni previene, ni corrige. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad, señores. Gracias, David. Bueno, fuimos recibidos por el director de gobierno y por el fiscal, ahora fiscal regional con CNKTP. Y el acuerdo es que el día de hoy se habrá de comunicar con los padres para efectos de fijar una fecha de ser posible esta semana para que la Fiscalía Especial que está conociendo en este tema le participe minuciosamente el Estado que guarda la averiguación de intento de homicidio y de desaparición de la menor. Entonces, bueno, el acuerdo estrictamente es coadyuvar con un conjunto de abogados y con la diputada Federal Isbeth para efectos de que se haga una investigación, una coordinación con otras autoridades para encontrar a la menor, María José Condida, que se presume así está. Entonces, creo que fue una reunión que tuvo sentido. Gracias a todas y a todos los que hoy, esta mañana, fría, nos acompañaron en solidaridad con los padres. Una disculpa a quienes les causamos alguna dificultad fiar, pero vale la pena. Si fuera alguno de sus hijos, alguna de sus hijas, seguramente estarían igual que nosotros pidiendo la solidaridad de los vecinos. Esperamos que el gobierno del Estado no nos dé a tole con el dedo, no sea un caso más que se eche a la borda, que se le dé carpetazo y no queremos un desenlace como el tema de la niña Pauleta. Queremos que María José esté este año, en Navidad y en Año Nuevo, con sus padres, porque así lo demanda la racionalidad si la Procuraduría se pone en las pilas. Compañeras y compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar que se le establezca esta mesa, que se le haga una campaña más intensa de búsqueda de la menor y de no haber respuesta, habremos de estar convocándolos a todas y a todos y a muchos más que hoy no pudieron venir para estar llevando las acciones segundas hasta que se esclarezca y se encuentre a María José. Bueno, pues mira, muchas gracias por su apoyo. Una vez más venimos a pedirle a toda la ciudadanía que nos ayude a difundir la imagen de mi hija, Triple W, buscando a María José, nosotros no hemos perdido la esperanza, tenemos la esperanza de que mi hija, antes de que termine el año, va a estar con nosotros. Muchas gracias por su apoyo. ¿Qué les han afirmado las autoridades? Pues mira, quedamos ahorita en un acuerdo que al rato se iban a poner en contacto conmigo para darme ya un resultado. Ok. ¿El apoyo de la gente cómo lo han sentido? Pues mira, no tengo palabras para expresar ahorita el apoyo de la gente, hemos tenido mucho apoyo de la gente, no tengo cómo agradecérselos, porque mi hija ha movido muchos corazones, muchos pensamientos, es lo importante, ¿no? Y hay que darle un alto a la delincuencia, al robo de niños, por favor, a todos los que son padres de familia, cuiden mucho a sus hijos. Ya de hecho ya se metió un punto de acuerdo hace aproximadamente 15 días, dimos una conferencia de prensa en la Cámara con los papás y con la asociación que los ha venido ayudando también. Todo esto a raíz de que, pues bueno, a los padres les habían dicho que no difundieran, que no se metieran con los medios de comunicación porque entorpecían las investigaciones. Entonces, pues la verdad es que causó molestia porque cuando sí ellos estuvieran en su lugar, buscarían todas las instancias para poder encontrar a María José o en este caso a alguno de sus hijos. Y de ahí surge el dar esa conferencia de prensa. Y partimos ahí, nos ayudaron mucho los medios, estuvimos en radio también con los papás principalmente para que ellos sean los portavozes de que sigan difundiendo la imagen de María José. Nosotros, bueno, metí un punto de acuerdo para que exhortara a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y al Procurador de Justicia del Estado de México también, para que no le den carpetazo y no sea un caso paulet. Desafortunadamente lo volvemos a traer, pero no queremos que sea así. No queremos que por estos procesos electorales que vienen, dejen lo que deberían estar haciendo, que es cumplirle a la ciudadanía, que queremos seguridad y que dejen estos espacios por los tiempos electorales, que dejen de buscar a la niña y que le den carpetazo. ¿A ustedes se han comportado herméticos las autoridades con ustedes? Coméntenos un poco acerca de eso. Pues, gracias a ustedes los medios, fue como nos brindaron alguna información sobre las investigaciones, pero sí nos tuvieron bastante tiempo y comunicados de toda la información sobre el caso de la niña. ¿Y a la madre, en algún momento hubo algún tope que les pusieran en cuestión de información? Al principio sí nos decían que no nos acercáramos a los medios de comunicación para que no entrecáramos sus investigaciones de ellos, pero para mí los medios de comunicación son una parte muy importante para que toda la ciudadanía esté enterada de que el caso está vigente, que mi hija no ha aparecido y de que por parte de ustedes los medios sea una parte fundamental para que siga difundiendo la información de María José. De no ser atendida el llamado de atención, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué acciones van a tomar? Pues mira, ahorita que nos atendió el director de gobierno y el fiscal, pues bueno, se llegó a un acuerdo de que van a estar en mesas de trabajo con los padres de María José, con un abogado que no queremos proporcionarles para que en la vía jurídica estén bien asesorados, y pues la parte de la fiscalía. Entonces sí, este es un primer acto, bueno, además de todo lo que ya hicieron ellos de difundir la imagen en redes sociales, si no nos dan respuesta o si no le dan información, porque quiero decirles que hace rato el fiscal decía, decía, tengo entendido que la persona que detuvieron todavía está arraigada, cuando pues los señores le hicieron el favor de darle la información de que ella estaba en el reclusorio, de que tenía 15 días. A pesar del poco esclarecimiento del caso y de las inconsistencias que el gobierno estatal ha mostrado, los padres conservan la esperanza de encontrar pronto a su hija. Con imágenes de Alan Moreno, Milagros y Barra, para Canal C.